Yo, la V produce, Thomas Park en el beat, Smoke Duck, Danny Duck, NJZ, EG Locombia y hue puta, en la trampa, bien vivo pues, yo Don't stop the smoking blunts, this is music for niggas with guns We are on the street throwing some guns, Danny Duck, NJZ bring hardcore drugs Don't stop the smoking blunts, this is music for niggas with guns We are on the street throwing some guns, Danny Duck, NJZ bring hardcore drugs Sabe, sabe bien lo que traigo, si es que estoy andando con psycho Ellos se pintan el pelo vendiendo lo suyo, parcero, yo no me distraigo Al hip hop es que yo me arraigo, puro, puro estilo en el micro Nosotros a puta detrás de la calle estamos haciendo un puto mosaico Ahora quiere hablarme de trampa, ya que este aguacero no escampa Que se suba un día a mi rampa, veremos que maneja la ampada Canta la ampara que si que le encanta, fumar la planta y oro en la garganta Creyéndose un panda y luego se espalda, sabiendo que quieren morderlo las mampas A mi no me timan en una tarima, no se me las pique de gamba Que usted no asesina y su banda de toys solo gusta que yo me los lamba Que ha dicho cochina que no me le vuelva a pegar a la chanda Que la próxima socio ya sabe, les vamos a dar una tanda a ver quien me manda Don't stop smoking bronze, this is music for niggas with guns We are on the street throwing some bombs, Danny Dox and MJC bring hardcore drugs Mira torpe, lo mío es el rap, con mucho lo me rape, siempre vamos a tope Te fundimos el torque, pregúntale a Lupe que le encanta mi dope Hago que conmigo se escape, tu puesto cupé, es el Danny Perros que en Candela te escupe Dedicado pa' mi estirpe, no hagas que te estripe, mi crew siempre la rompe Por ser un desastre espero que me disculpe, dinero a todos los corrompe Y es mejor que por lo suyo se preocupe, ya se como ganar al night pay De Bel Air no soy príncipe, pero es esta droga que yo enfelpe Por la virgen de Guadalupe, que voy por mi money Pues mis planes solo Dios los interrumpe Rap mi forma de escape, por toda la ciudad como la firma del cope Soy los fuletazos que salen del peine Yo, 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 sin ley es mi ley, escucha mi wey Como dice Casey, me cago en el rey Le robamos la corona para que mis ratas pudieran comer Y vestir de pey, sin ley es mi ley Escucha mi wey, como dice Casey, me cago en el rey